FM 89.1, Radio Universidad. En vez de impartir justicia quieren hacer política, decía Martín Soria, ministro de Justicia, acerca de esta asunción de Horacio Rosati en el Consejo de la Magistratura, a la vez que ella preside la Corte Suprema. Y para charlar acerca de esto estamos en comunicación con Carlos Selva, diputado nacional por el Frente de Todos. Hoy los diputados y diputadas del Frente Oficialista manifestaron en un comunicado, por supuesto la necesidad de otorgar un plazo para que el Congreso de la Nación pueda cumplir con este trámite para reformar el Consejo de la Magistratura, lo que sería una vuelta atrás de lo que fue el anuncio de la asunción de Rosati en el día de hoy. Hola diputado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Aquí Mauro y María los saludan, un gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Un gusto, un gusto comunicarme. Muy bien, gracias por aguardarnos un instante, pero quería ahí mencionar la palabra del Ministro de Justicia también. Bueno, Carlos, luego de este comunicado que han lanzado ustedes, ¿cuál es un poco la visión y cómo se ha gestado esta opinión por parte del Frente de Todos? Que más allá de las divisiones políticas dista mucho, ¿no? Hay como varias interpretaciones que están haciendo diferentes sectores de la política acerca de lo que ha sucedido hoy, ¿no? No, mirá, yo no soy abogado, primero quiero en esto pedirle disculpas del caso si cometo alguna interpretación o algún término jurídico que no corresponda. Lo que sí te quiero decir es que desde lo político es lo que nosotros, como si nosotros le emplazáramos a la Corte para que dictamine sobre determinadas situaciones, si nos pusiéramos nosotros a decirle que tienen tanto plazo para dictaminar sobre temas que le incumben directamente a la Corte. En ese sentido, creo que ya de por sí es un avasallamiento, pero además aún más grave todavía lo considero, porque no te olvides que el tema del Consejo de la Magistratura, no como lo están diciendo muchos medios, que solamente es la que designa a los jueces, queriéndolo enfocar con alguna intencionalidad política en las designaciones, sino que también es el que remueve los jueces, el que puede iniciar los yuguris de enjuiciamiento. Y hoy por hoy, y esto es una interpretación muy personal, como todo tiene que ver con todo, ninguna cosa es abstracta y se mide porque a uno se levantó con dolor de muela, sino que hay evidentemente una secuencia de hechos que marcan una intencionalidad de la Corte en contra de nuestras decisiones de gobierno. Porque no te olvides que estamos hablando de buscar unos recursos extraordinarios en aquellos que han evadido recursos afuera del Estado, en forma ilegal, los que han fugado divisas. Bueno, eso representa en determinados sectores que tienen mucho que ver con alguna afinidad, no manifiesta, pero sí en los hechos, de algunos de los integrantes de la Corte. Con una fuerza partidaria que ha sido una cobertura y ha generado un esquema económico para que la fuga de divisas fuera casi una constante. Entonces digo yo, en esto me voy un poco más y digo realmente es muy grave, espero que el Congreso tome decisiones a la altura de las circunstancias, que no hagamos tanta retórica y que realmente tomemos decisiones en el marco que la Constitución plantea. Bueno, ahí está planteando que el Congreso puede llegar a hacer algún tipo de acción más allá de este comunicado que es prácticamente un pedido hacia Horacio Rosati como titular hoy del Consejo de la Magistratura. Un pedido de recapacitación, digo que con eso digamos... Bueno, bueno, por eso, porque justamente esta medida, y permíteme también una opinión muy personal, pero son hechos que generan violencia. Lo que está haciendo el Congreso es tratar de bajar el nivel de la discusión, como que se vea algo que no es un tema de un hecho violento, sino de un hecho de racionalidad y de respeto a las instituciones y a la independencia de los poderes, pidiendo, pidiendo, pidiendo que ese órgano que justamente es a quienes tienen que tratar de evaluar en alguno de los comportamientos hasta los jueces de la Suprema Corte de Justicia, bueno, entremos en una racionalidad y planteemos las cosas como tienen que ser. Yo por eso digo, esto es casi una expresión personal, casi un anhelo de que esto entrara en racionalidad, porque sería saludable, por lo menos en la defensa de lo que tiene que ser la democracia. Y en todo caso, si no se da esa voluntad, ¿el Congreso tiene algún otro tipo de herramienta para ejercer sobre esto? Bueno, la Comisión de Poderes y Reglamentos va a tener que constituirse a los efectos de expresarse eso. Más allá de los caminos de la negociación, de las expresiones que han sido públicas, creo que también hay que hacer esto y evaluar si es que existe un organismo internacional o alguna situación particular en la que realmente se analice esto como un hecho de violentación del rol del Congreso de la Nación. O sea, de uno de los poderes del Estado, digamos, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes, María, los saluda. ¿Qué pasa con el proyecto que existe de ley que ya tenía media aprobación en el Senado para regular la integración del Consejo de la Magistratura? No, bueno, yo no estoy en la Comisión. No, no te podría dar los detalles por qué se trabó, pero vos tendrás presente y es bueno que los oyentes lo sepan que hubo dos veces, dos, para hacerlo en términos basquetbolistas, dos approach que prácticamente se llegaba a un consenso como para dictaminar y volvió las dos veces para atrás. Entonces, la verdad, está en la Comisión. Este hecho es un hecho grave. Creo que motiva a los integrantes de la Comisión y a los presidentes de los bloques a tomar una definición y yo me tomo el atrevimiento de pedirle a los ciudadanos que evalúen y miren el comportamiento de los legisladores con estos temas. Porque es muy fácil hablar de la República, pero cuando se violentan hechos de la República, y en esto la Corte, lamentablemente, siempre traigo un hecho que se podría considerar menor, pero no lo fue, cuando la Corte falla en esta discusión, en plena pandemia, si las clases tenían que ser presenciales, la Ciudad Autónoma había tomado una decisión contraria y la Corte falla un día lunes cuando el hecho era abstracto. O sea, marcando claramente una definición política de la Corte con respecto a ese... ¿Recuerdan ese tema? Sí, perfectamente. Sí, claro. Bueno, entonces, digo, esos comportamientos no son de hoy. Ya vienen marcando claramente de qué lado van a fijar posiciones, ¿no? Carlos, una sobre otro tema, ahora volvemos con el tema de la justicia, pero estamos a la espera que dentro de un rato se pueda manifestar, no sé si el presidente o quién va a hacer algún tipo de anuncio que tenga que ver con la distribución, ¿no? Se habla de un bono, de algo parecido a un IFE, ¿hay algún tipo de información con respecto a este tema? No, no, que alguna medida se iba a tomar eso, sí, era ya de la semana pasada para tratar de atemperar los impactos de la inflación y realmente el tema de esta pelea y esto también corre por mi absoluta cuenta, las decisiones de la macroeconomía son decisiones del gobierno y tiene que ser claro, contundente y coherente con el comportamiento y el objetivo que se persigue. Pero después también en estos temas y voy a hacer una comparación muy odiosa, pero es casi como el tema de los residuos, los municipios pueden disponer de montones de medidas, ahora si el ciudadano no se compromete a respetarla es muy difícil encontrar una solución. En el tema de la inflación realmente hay que tener tranquilidad y expresar, el gobierno tiene que ser firme, claro y conciso con respecto a las medidas, pero también el comportamiento ciudadano tiene que ayudar. No podemos dejarnos meter la mano en el bolsillo por todos los días con los deformadores de precio con los formadores. Hoy cuando avanzan de esta forma tan alevosamente hasta se pierde noción del valor de las cosas. O sea, nadie sabe lo que vale nada y bueno, es el mejor negocio para estos sectores concentrados de la economía y particularmente en un rubro tan sensible como el de alimentos. Claro, pero en ese caso tampoco podemos dejarle la responsabilidad a la gente de decir si algo está fuera de precio que no nos rompe. No, no, traté de ser claro en esto. Nosotros no podemos delegar la responsabilidad del rol del Estado, nos vivimos llenando la boca por convicción del rol del Estado. Bueno, el rol del Estado tiene que ser más eficiente en este sentido, pero también es cierto que el día a día y esto es lo que está faltando, decisiones más fuertes con respecto a estos abusos corporativos de los sectores particularmente de la alimentación, bueno, yo también pretendo medidas más firmes de mi gobierno. Como por ejemplo que, Carlos. No, no, no te podría decir porque por ahí cometería un exabruto. Entendemos, entendemos. Pero lo que te quiero decir es que tampoco podemos quedarnos aplaudiendo y los ciudadanos tampoco. No nos podemos acostumbrar y en esto de poner ejemplos pavos como normalmente hago yo por mis limitaciones, siempre digo nosotros comúnmente aceptamos siempre que medio litro de agua en una estación de servicio te lo cobran más caro con litro de nata y nos acostumbramos a eso que nos vivan violentando el bolsillo y nos callamos la boca y bueno, y esos ejemplos menores son los que van creando un grado de conciencia de que casi nos estamos acostumbrando a que nos embromen, ¿no? Carlos, muchísimas gracias, le mandamos un abrazo. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Carlos Selva, diputado nacional del Frente de Todos. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca.